Hey que onda works que tal están espero que estén super bien el día de hoy vamos a hacer un custom de un personaje de DIY en este caso de Snake Eyes Necesitaremos el custom que hicimos del Batman de Robert Pattinson que si no lo han visto que esperan vayan a verlo Pero lo que vamos a hacer es utilizar la parte trasera del torso viendo hacia el frente por lo que nos tocaría cambiar los brazos y piernas Una vez hecho esto vamos a necesitar esta cabeza de color negro sin impresión la cual la podemos encontrar en esta minifigura de Mandalorian Para por último agregar los accesorios de nuestro Snake Eyes en este caso el casco, las sombreras donde lleva su espada, un arma claro que si y un cuchillito sin olvidar a su fiel acompañante de aventuras Juntando todas nuestras piezas tenemos como resultado a Snake Eyes